Y esto dice Y ya vine de donde andaba Se me concedió volver Y a mí se me afiguraba Que no te volveré a ver Pareces a Napolita Corre para el amanecer Pareces a Napolita Corre para el amanecer Si porque vengo de lejos Me llegas la luz del día Se me acecha tu esperanza Le pasó lo que a la mía Por andar en la bagancia Perdí un amor que tenía Por andar en la bagancia Perdí un amor que tenía Estrellita reluciente No hay No hay De la nube colorada Tampoco hay Tampoco Si quieres amor pendiente Puedes mandarla a la chingada Y al igual que anda No se entellé Se lo consiente nada Y al igual que anda No se entellé Se lo consiente nada Quiero ser el vaso donde bebes Y besar tu boca azucarada Quiero ser Llover de tu automóvil Y agarrar Las curvas de bajada Que eso ve y que va Me llega hasta atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Que eso ve y que va Me llega hasta atrás ¿A dónde van los muertos? ¿Quién sabe a dónde irá? Quiero ser Milen para tus labios Y de ahí Cuídate de tus derechos ¿Quién sabe a dónde irá? Que eso ve y que va Quiero ser Milen para tus labios Quiero ser primer de tus pestañas para ver A donde ven tus ojos, quiero ser Tu mero, mero bello pa' poder Cumplir de tus antojos Que sube y que baja, que llega hasta atrás A donde van los muertos, quien sabe a donde irá Que sube y que baja, que llega hasta atrás A donde van los muertos, quien sabe a donde irá Seguimos con más música, bienvenidos todos a disfrutar de la fiesta Y no es la suerte que esta pena se empieza Vamos con más Se van a bailar en esta tarde, mujer con mujer y hombre con hombre Agarra el que tenga la par Y vengase a disfrutar de este tremendo ambientazo musical Que les ofrecen sus amigos de seguidores M1 Vamos con eso que dice M1 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 Cuando apenas en un jovencito mi mamá me decía Mira y grito sin un amor, trata de encontrar Cuando apenas en un jovencito mi mamá me decía Cuidadito de un amor, trata de encontrar Le pregunté que como podía saber lo que me comería Me miró y luego se soñó No la busquistico muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Le pregunté que como podía saber lo que me comería Me miró y luego se soñó No la busquistico muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Busca amor, nada más que amor Busca amor, nada más que amor No la busquistico muy bonita porque al paso del tiempo se le quita No la busquistico muy bonita porque al paso del tiempo se le quita Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rancherita que alegre me decía Que alegre me decía Me voy a hacer de tus canzones Como las usa el ranchero Me voy a hacer de tus canzones Venos comer eso de lana Venos comer eso de lana Me voy a hacer de tus canzones Me voy a hacer de lo de tu傷 Allá en el rancho grande Allá donde vivía Había una rangerita que alegre me decía, que alegre me decía El gusto de los sapines Este amanecer de besagallo y de boquita unos soles tríes Con una media de guaro, ahí en el restaurante, allá donde vivía Allá en el restaurante, allá donde vivía Había una rangerita que alegre me decía, que alegre me decía Te voy a hacer en tus calzones Como los que usa don Mario De los comienzos de lana De los terminos de cuero, ahí en el restaurante, allá donde vivía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!